Sean bienvenidos a la videoconferencia de Telemedicina Perú. Saludamos a la ponente de hoy, Lady Murrugarra, directora de la Red Mundial de Mujeres Utilizando Telemedicina. Bienvenido, Lady Murrugarra, a Telemedicina Perú. Buenos días. Muchas gracias, Melina y equipo. También muchas gracias a todas las organizaciones, en especial a Milenia 2025, que lo lidera mi jefa, Verónica Tabueno, desde Francia. Entonces, voy a, mi tema es acerca de la telemedicina en la época que estamos viviendo en la pandemia del COVID. Entonces, ¿qué es el Web Observatorio Milenia? ¿Qué es la red de Web Observatorio Milenia? Es un grupo de mujeres trabajando fuertemente a nivel mundial con respecto al uso de la telemedicina. También se está dando un poco de soporte al Ministerio de Salud. ¿En qué consiste? En que el Ministerio de Salud envía información sobre los, todos los días hay videoconferencias de los expertos que hablan con respecto al COVID, ¿qué debemos hacer, no? Entonces, y se hace un repli a todas las comunidades donde pertenecemos y enviamos la información. Fíjense que en el 2003, 2003, vinieron un grupo de profesores de Francia y nos enseñaron prácticamente cómo hacer un software para diagnóstico rápido. Desde ahí empezamos a realizar un software para diagnóstico rápido desde el Instituto de Medicina Tropical para tuberculosis, ¿no? Y realmente ahora me da mucho gusto que diferentes empresas, y también se hizo el hackatón en el Ministerio de Salud, para poder tener respuestas rápidas, que los diagnósticos sean rápidos y evitar contagiar dentro del ambiente familiar o amistades. Entonces, tenemos los telemonitoreos, las teleconferencias, tenemos plataformas digitales, sé que en otros países hay drones, se está protegiendo mucho la seguridad, la ciberseguridad en el paciente, como en sus envíos que hace la transferencia de información hacia sus médicos. 3D y 4D, la parte de impresión digital, que ahora lo está liderando FabLab con Delia Barriga y todo el equipo que lo conforma. Tenemos, se vienen 25, 25 tecnologías que ya algunas de ellas se están utilizando en esta década. Por eso es importante trabajar, no solamente en la ciudad, trabajar en las poblaciones vulnerables. Hemos dicho que nuestras comunidades indígenas, nuestras comunidades campesinas necesitan mucha información, necesitan qué hacer, qué no hacer. Cuando uno va para allá prácticamente, muchas veces, a veces cuando llueve mucho, el agua está contaminada y a veces la gente está llena de parásitos. Entonces, en un lenguaje sencillo, un mensajito, decir qué es lo que debe hacer. Y la telemedicina nos ha ayudado un montón. Recordemos que tuvimos nosotros, el 2017, el niño costero. Y el niño costero prácticamente nos enseñó que la única herramienta que nos puede ayudar en estos momentos de desastres y pandemias es la tecnología. Definitivamente, la tecnología jugó un rol súper importante en estos momentos. Y ahora, para la pandemia del COVID, prácticamente todos estamos conectados. Todos nos estamos enterando por las diferentes vías y también estamos enviando información fidenigna. Adicionalmente, Milenia 2025 también tiene una sección de artículos. Tenemos desde la Federación de la Sociedad Internacional de Telemedicina, con sede en Luxemburgo, también se participa en los grupos de trabajo. Nosotros estamos en el grupo del tema de Conectando Enfermeras. Y por el otro grupo, el grupo Ibérica, es decir, no solamente Latinoamérica, también es Iberoamérica. Y estamos prácticamente alrededor del mundo. Y quiero hablarles también, dentro de la Fundación Milenia, que lo lidera Verónica Tebueno, mi directora, que han creado una plataforma Epidemys, donde también está participando Perú, pero con el Colegio Médico. Y para terminar, es importante tener mucho humanismo, tener empatía y tener mucha creatividad en este tema de lo que estamos viviendo. Justamente, Marisol Gómez nos comenta, y con eso cerramos la rueda de preguntas, acerca de si la inversión en la incorporación en la última década del Sistema Integrado de Telesalud Perú es la apropiada. ¿Y en qué punto, si habría alguno, haría énfasis para mejorarla? El tema del Ministerio de Salud, mira, cuando nosotros empezamos en el 2000, se hacían diferentes, muchos proyectos. Y ya estábamos cansados de tantos proyectitos, ¿no? Ya sabíamos el diagnóstico, hasta que entró la exministra Patricia García, la doctora Patricia García, y ella también domina mucho la tecnología y es médico. Entonces, creó la Unidad Nacional de Telesalud en el Ministerio de Salud, y con la doctora Liliana Mapp, abrazaron el proyecto de Telesalud, nos llamaron a todos, a cada miembro de cada institución, y pusimos nuestro granito de arena. Eso fue, creo que lo más importante para nosotros, porque ya desde el Ministerio de Salud, las cosas se ejecutan mucho más rápido, están trabajando muy bien. Están desde las 8 de la mañana hasta 12 de la noche, a veces de madrugada, recibo mensajes que rápidamente posteo a los demás, y continuar, continuar trabajando fuertemente, y establecer alianzas y estrategias de trabajo. Y para terminar de comentarte, decir que prácticamente el COVID es un reto para nosotros el COVID. Este COVID prácticamente lo tenemos, como dice el doctor Gotuso, no se va a terminar en junio, julio, se viene el invierno, entonces ahí posiblemente aumenten más casos, pero por lo menos entre este año y el próximo año, esperemos que se tenga alguna información adicional, y se tenga ya software para diagnósticos rápidos, así como para la tuberculosis que se tiene el SPERTS, entonces esperamos que también sea para el COVID, se tenga este tipo de información. Esta última respuesta determina el final de la videoconferencia. Agradecemos la participación de la directora de la Red Mundial de Mujeres Utilizando Telemedicina, Lady Murrugarra. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, y por favor cuídense, usen su mascarilla, y bendiciones para todos. Hasta luego.